Hola a todos mis queridos, estamos aquí en LepiaGames, esto es Destroy All Humans, por un momento he pensado Detroit Become Humans Bueno vamos a continuar como el último episodio, nos quedamos en que habíamos utilizado la sonda anal, que no sabía utilizarla, pero ahora ya sé utilizarla así que vamos a continuar si hay alguien espérate que esto tengo que ponerlo así si hay alguien por el chat que me puede decir si se escucha todo bien se lo agradezco un huevo yo estoy bien aunque en un rato me voy a la playa así que te tendría que ir preparándome y querría darme todo el directo no te preocupes no te preocupes puedes irte a la playa la playa también se está de puta madre ahí en la sombrita debajo de la sombrillita con la cervecita y los colegas se escucha todo bien me alegro muchas gracias yo hace poco fui a una cala aquí en la comida valenciana que era impresionante no había estado nunca fui con unos colegas y a mi las playas me molan, a ver, las playas no no me gustan las playas me gusta el mar, me da miedo también el mar pero me gusta el mar por el tema de arrecifes y todo eso y también en plan de si donde están los perecillos y todo eso a mi me gusta el huevo los malos que es peligroso de cojones que se lo pasen bien hasta luego hasta luego tío rubio que se lo pasen bien que se lo pasen bien que se lo pasen bien pero donde podemos ir, billy esta ciudad es un ticket de un camino para los corazones como tú y yo está me sacando lo que necesitas es una nueva dirección exactamente una verdadera propuesta en la vida es un anuncio para la tele es un anuncio para la tele momento pero ah, quieren controlar a la población intuyo, ¿no? o sea, movidas de estas de control mental del gobierno de los Estados Unidos el episodio pasado vi que se escuchaba un poquito flojo el el juego así que me voy a poner un poquito menos a mí pero no tanto lo que pasa es que yo hablo alto siempre criticando al gobierno de los Estados Unidos es que no me gustan los Estados Unidos que es que es una puta mierda mierda, la han pillado no tengo miedo señorita mierda así que se está viendo lo mismo, cuidado oye, Gemma, ¿se escucha todo bien? ahora que digo rápido se ha ido por allí corred voy a probar la sonda anal mira la sonda anal mira la sonda anal ay, por el culo por qué me, por qué ah, vale que no tengo sí, todo bien muchas gracias no debo alertar a la policía Panic on Rockwell un aficionado al cine disfrazado provoca una operación policial a gran escala no he sido yo, eh lo prometo yo no he sido pero me voy a quedar con un joder Ari, gracias qué asustado me cago en ángel le tiene que bajar los putos volúmenes a esta mierda nadie sospecha de alguien saltando de un precipicio y entonces view projected images for the purpose of entertainment que está pasando encima que casi me caí una jajaja ay ay la policía Me cago en tu puta madre Esos son los del gobierno, ¿no? Necesito un A ver si se van a la otra ciudad, yo qué sé Ah, ¿y solo viene uno? No vienes de puta madre, colega Vamos a ver ¿Es por aquí donde tenemos que venir? Lo que no sé es por qué no me dejan coger el El coche Agentes de vigilancia de autocine ¿Por qué no pude usar la sonda? ¡Quiero usar la sonda! Apenas se ve, ¿eh? Un bicharraco rojo de medio metro Bueno, medio metro Me apoya, esto por lo menos me diera Más de un metro ¿Pero por qué no me dejas? Sí, sí No tengo miedo Ah, por el culo Voy a montar un 11S con estos A ver si salen los policías Un chiste fácil, la verdad Lo siento A veces soy bastante simplón Pero no, pero es que soy su panique Bueno, entonces Voy a montar un pollo Señor, que soy quieto ¿Recoge la película furona? Le voy a poner una película de mi planeta Agente marciano 007 Ahí de repente Bastante simplón el truquito Mata a un agente con un policía Mata a un policía con un agente ¿De qué crees que vas? ¿Dónde estáis? Tienen que venir más ¿No hay más? Hostia, que soy más Pero es que no mato a ninguno aún Voy a cogerlo y reventarlo varias veces Esto es un policía Esto es un policía Ahí, ahí, ahí A ese Te vengas Ahora te voy a matar No hay más Tiene que ir. Esto no es un procedimiento de operación No hay más Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Ah, por culo Misión exitosa 1700, no está mal, venga, va Llega la película de los furones Aquí están los furones, tienen algo que ofrecer a todo el mundo ¿Cómo vas a vender que quieres invadir la tierra Para quitarles el ADN a todos los humanos? No se ve muy bonito, la verdad Eso quiero mirar, perro Terapia de intensificación Los objetos pequeños en levitación Vuelan mucho más rápido cuando se lanzan Enflicen más daño que un... Este no me interesa El escudo La carrera Ojo, la carrera Alargar la carrera permite a Crypto patinar rápidamente Por el suelo durante un largo periodo Me gusta esa habilidad Bueno, venga, le voy a dar la misión Porque ya lo tengo más juntos Tengo 600, o sea ¿Qué esperáis? Nada O no tengo nada No esperéis mucho de mí Con las muertes las furones Madre mía, no sé por qué me han recordado Un cartel de una película de estas de... De estas españolazas de antes Ay, ¿cómo se llama? Creo que se grabó en Talavera de la Reina No sé dónde está Talavera de la Reina Pero me suena a esa película Y Talavera de la Reina O quizás que estoy relacionando cosas Porque soy filipollas Vale, ¿y ahora qué? Mata a humanos Be very careful with this weapon, Crypto It can hurt you as well if you get too close Martian Come quick What? Martian Spaceman Martians Under arrest I feel so I'm already hot Space Pero sí estaba tocadísimo Espía ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Comunistas Comunistas Estamos bajo ataque Es hora de ir a la superficie Creo que podía transformar cosas pequeñas Aquí en munición Ojo Debería haber mejorado Lo de sacar los cerebros Porque me interesa bastante A ver si lo pilla Mira eso Se los deja hecho papilla Deja solo los sombreros Porque hay tantos sombreros Por aquí Y aquí también Innecesario totalmente Pero Me ha apetecido Pillarlo y reventarlo ¿Quién está disparando? Ah, se le ha abierto la cabeza Por lo menos ¡Tírate! ¿A ver si es un tanque? ¡Ay! 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 No le ha hecho nada ¿Dónde está el otro? Lo raro es que No me deje Levantar un coche O sea Debería dejarme levantar un coche En algún momento Supongo Vaya No sé dónde está Amigos Buscadlo Mientras yo recargo munición Sí, sí, sí Buscadlo Es importante Pero bueno No lo encuentro Chicos Voy a empezar A chupar cerebros A ver A lo mejor es que Tengo que llevar Costa un arma En específico Para que me Ves Si ya Lo estaba suponiendo Vamos a ver Cabrones Eso es trampa Que no sé yo Yo no soy Soldado Pero Acercarse a un enemigo Cada vez que te acercas Te lanza a tomar por el culo No sé si es buena idea Mierda Vale Vamos a Vamos a Calmar Vamos a Calmar Vamos a Vamos a Pillar algún De gracia Y todos estos Están Escondidos Me hay uno tomando el sol Venga ya Pero si es una puta playa Jojo No está mal Vale Tengo que contar Cuanto Cuanto tarda en explotar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete segundos Más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso no ha explotado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuidate Cuidate Porque te están poniendo fino Tres Acá Volestó Eres Tres Y Son Tres Pero Há ¿Alguno suelto tiene que haber por aquí? ¿Por qué no me...? No entiendo nada. Bueno, voy a transformar cosas, que ya estoy lejos. Venga ya, hombre. Venga ya. ¿Me puede hacer más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esos! ¡Esos trampos, perros! Por favor, munición de la buena Ahora vienen todos detrás ¡Esa, esa! ¡Ay, ay, Momo! ¡Ay! 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 Señora, por favor, venga Necesito un sitio Para poder transformar cosas Que no tengo munición, tronco Aquí, aquí, aquí puedo conseguir dos citas Venga, ya A mí, déjame tranquilo, cabrones ¡Hijoputa! ¡Mierda! ¡Buah, buah, buah, buah! Aquí, aquí, aquí abajo Tengo que poder conseguir Munición, tronco Os lo chupo, cráneo Si no me dais munición, os la chupo ¡Tení sí, chupo! ¡Ah, ah, ah! ¡Tú te darme un verdadero vale! ¡Ah! ¡Gracias por ver! Me voy a inflar aquí Como es como si fuera una especie de virus Que se contagian entre ellos En cuanto pillo a uno El resto va detrás Ay, que me pica un ojete Ahí está el resto Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vale, vale, vale Calma, calma, calma Recupera, recupera Aquí no te pueden dar Exacto, exacto Recupera el escudo Recupera el escudo Reculamos, reculamos Que me he equivocado de botableña, niño Hala, para vuestra casa, cabrones A la posta volvéis Me voy a bajar a inflarme Aunque no sé si hubo una idea Con tanta gente por aquí Me quedan dos Ah, vale Eh, ese robot es mío Al primero que pillé Me lo clono A que esté Desde el platillo lo bueno Que puedo No sé si hubo una idea No sé si hubo una idea Ya se me ha llegado Me lo había hecho Bartos Destruye un edificio Con un activo de Majestic Pero esto que coño ¿Ustedes creen que soy? O sea ¿Esto qué es? De constructor cuántico A ver si pillo Vale, a este Pero si eso es un agente ¿No? Me cago en vuestra puta calavera Joder, graciaos ¿Dónde estáis? Vale, tú Que vienes conmigo Vamos a buscar un edificio pequeñito Venga, este ¿Eso es un agente de Majestic ¿Eso es un agente de Majestic? Eh, está mismo Esto es un edificio Dentro de lo que cabe ¿Dónde está el cuerpo? Me cago en la puta Que no te quiero a ti, coño Sí, hombre Fíjate Ya me he equivocado Por vuestra puta culpa Que necesito un agente ¿Dónde coño están los agentes? Ahí A ver Eso es un edificio Al parecer para ellos Mierda ¿Cómo era lo...? Vale Mierda Es que no me acuerdo De cómo se usaba El este Ah, vale La B Le estaba al que me estaba A ver A ver si vienen los demás Esto es de Majestic Vale A ver A ver si esto lo entiendes tú Como edificio Mierda Mierda Me ha hecho de esta A un su puta madre Mierda Joder, hijo Si eso no es un agente de Majestic Yo ya no sé lo que es Me cago en un dios Le he dado Al final estás viciado, eh Hombre, claro, es que Ya que nos ponemos Además también que Como es del Game Pass Está en el Game Pass Por si te interesa también, bigotes En un momento te lo sacas A ver Vamos a recuperar Y ahora voy a chupar un poco el cerebro Venga Si no os mato, os la chupo ¿Cómo os quedáis? Ah, pues me da Me da también Me da también ADN Destruir vehículos Bueno, no sabía yo eso Si no, a ver Más 25 me da Bueno, no está mal Si me da Si me da Si me da Si me da esto Vamos Ya no hace falta El Cerebro ni esta niña Con la nave A ver ¿Que puedo utilizarlo? Sí, claramente Lo voy a utilizar Ahora es mi momento Ahora es mi momento Para Para mejorar Me están molestando ya Todos los putos edificios De mierda ¿Quién eres tú? Ay, que se prenden fuego Las palmeras y los árboles Coño Mira Que se quedan chemoscaditos Vamos a buscar cochecitos Estoy yendo sin batería Los cascos Estoy construyendo De todo allá Es que no sé Si me da munición O si me da ahora mismo ADN Voy a probarlo Espérate A ver si se ve Ah Munición Todo el rato Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno No importa Te reviento Te reviento el alma Perros Con la i al parecer Es como que Le chupo algo En plan de La vitalidad O la defensa De los enemigos Y me la pongo A la nave Destruyo un edificio Con un agente De majestia Estoy intentando Todo el rato Destruir un edificio Aquí viene que haber agentes ¿Dónde estáis? Cabrones Sé que estáis aquí Los reviento El faro Perros ¿Tú eres un agente? ¿O tú eres un payaso? Vamos a probar A ver si tú eres un agente Mierda Es una persona Aún no Nada Que no hay Tutía Ojalá Os reviento El pecho Cabrones Pues al igual Le doy un poco Pero cuando tenga El mando de equipos De nuevo Ahora es que Sin mando Yo Yo ni lo he intentado Pero soy sincero Ni lo he intentado Bueno al menos Algo Algo Habremos sacado Por cojones ¿No? 1625 Es que No podía destruir Un edificio O sea No se puede Ya misteriosa Destruye en un motel El gerente Culpa A invasores Estadarrestes En la autoridad En los efectos Del cabriazo Así que hay que Hacerle caso A los gerentes Cuando dicen Que son aliens Son aliens Vale Lo del cerebro No puedo mejorarlo La Picoquinesis Es que en el cerebro Lo de la carrera No puedo mejorar La carrera Vale Los escudos Me voy a poner A tope los escudos Detonador de iones Transmutador Transmutacionador Transmutacionador ¿Qué? Al mencionamiento De iones Beta Vamos a mejorar La nueva Y al menos Ya tenemos algo Mejorada Pero luego Sería interesante Mejorar esta 2.000 2.250 Pues 4.750 Y la nave Bueno Ahora puedo Esto es la siguiente arma De la nave Pero no se Cuando me la van a dar Enriquece partículas Gamma Compartimiento de almacenamiento Magnético No se Da igual No 3.000 Misiones Mira Esa imagen Es mía Aquí es la misión A ver El juego Es muy entretenido Es muy divertido Y te deja Muy Te deja Mucha libertad Aunque parezca Que no Te deja Mucha libertad Que sí Que está A mí Por ejemplo A mí Personalmente Me gustan mucho Los juegos De mundo abierto Mundo abierto Y total destrucción Masiva En plan de Sandbox Es que tenía Un nombre específico Era Sandbox Y algo más Es como por ejemplo El Red Faction El Red Faction Guerrilla Era así Intentan asesinar A Bert Whiter El miedo Por su seguridad Obliga El icono De las noticias De Estados Unidos Echarse a tierra Y he declarado No podrán acallar A los informativos Bueno Díselo A los de hoy en día We seem to have put a dent Into Majestic's mind control efforts But they won't stay down for long However If we can harness The massive power of television We could brainwash The whole country We can easily transmit our signal On normal television frequencies All we require Is a suitable guise A persona the humans will trust My research indicates One possibility A human television presenter Called Bert Whiter But he's made himself scarce Perhaps he got wind Of what you did Asleepy Ernst Forgive my impertinence But you are an alien Are you not? How'd you guess? I knew it I knew it My prayers have been answered On behalf of all the nations Of the earth I welcome you to our planet Oh fans of another world Gee thanks Means a lot Enough chitchat We need to find Bert Whiter Where is he pathetic crackpot human? You are Bert Whiter You got him Follow me Perfect Eh Bueno Vale O sea Tampoco muy inteligente Por la parte del humano Que se yo Eh Desvelar a Se hagan todas las pistas A chalado They've got electric force fields Around the perimeter You can turn them off though Just shoot the machine But don't tell anybody okay You better stay low They have gun turrets Around the perimeter too A whole ton of them On the water side Watch out for the EMP mines They've got a bunch of those Around the perimeter too The perimeter's pretty rough actually You can take a human form Can't you? You can get over there In disguise Only one disguise Will do though Que disfraz valdría I stash stuff here too Boy do I love Bert Whiter Even though he called me a crackpot In that TV interview He said lukewarm fusion We never work But it would If I know it If only I'd gotten the funny But I didn't Thanks to Bert Whiter Bastard Me parece que este No me está llevando a ningún lado Este está puto loco Ese chaval Sale de una Y se mete en la otra Bueno, ¿qué y ahora qué? Mierda They've got electric force fields Around the perimeter You can turn them off though Just shoot the machine Ah, que tengo que Mierda Voy a salir Yo pues sí ¿Por qué la gente de Estados Unidos A veces es tan rarita? ¿O por qué hacen la gente O por qué la gente de Estados Unidos Hace Que la gente de Estados Unidos Parezca tan rarita? Primo, ¿estás bien? ¿O necesitas ayuda? No sé Si tienes problemas Dilo, ¿eh? Si tienes problemas Si tienes problemas Si tienes problemas Dilo, ¿eh? Si tienes problemas Dilo, ¿eh? Crypto Be very careful This area appears to be heavily fortified Oh, fuck Oh, fuck ¿Nos único líderes ¿Mierda? ¿Tiene la raza? ¿De este pathético El sol Cueja tu cerebro replicado Crypto Esto no es incluso Florida Do you have anything From the other humans You'd better if you want To find ¿Vale? Vale, espérate Vamos a reiniciar misión No, porque ha sido sin querer En realidad Yo lo que quería era Probar a lanzar Las torretas esas Pero parece ser que no Así que Nada más llegar Me Me camuflaré Y ya está En plan Me copiaré a un A un soldado Bueno Venga Sí, sí, sí Esto lo puedo omitir A ver si se mueve De una puta vez Es que el cabrón este Vamos Me la va a carajo Para el culo Hola Buenas tardes Vale Ahora en teoría tengo O sea Ahora copiaré el científico Y lo que haré será Piratear Al 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 cocinero Nada Nada ¿Ves? Si es que los chistes Se escriben solos O sea Si es que los Estados Unidos O sea Yo lo siento mucho O sea No soy racista O sea No sé si se puede ser racista Con personas blancas Si soy blanco No sé si se puede Bueno Si son de otros países Quizás sí que se pueda Pero vaya Eh Que los Estados Unidos Sabemos todos como son Joder Si se puede Mentira Mentira Todo mentira Hijos de puta Ay Mama Que me da No puede ser No puede ser No me han descubierto Técnicamente No me han descubierto No por favor Lo de las minas No lo de las minas No Ni te acerques Perro Ni te acerques Ni te acerques Pues la verdad me interesaría Tener Vale A ver si puedo Pillar al que está Dentro Ahora Ahora tendría que salir Vale Vale No No ¿Cómo voy a correr ¿Cómo voy a correr Estos pasos Estos pasos Estos pasos Estos pasos Estos pasos Pero es que Puede ser, se puede, pero no es lo común Es que es eso, o sea, a ver Que es que Estados Unidos Es para darle de comer aparte, todo el mundo lo sabe Que están todos locos O sea, que si quieren nos pueden reventar a todo el mundo ¿Se puede tener fobia A Estados Unidos? ¿Se puede tener fobia a Estados Unidos? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llamaría eso? Buscame los bigotes, porfa ¿Sabes, Carmine, te pareces como la muerte ha calado ¿Qué te dije sobre comer tu propia cocina? Te lo confío Espérate un segundo, voy a dejar Una entrada secreta Dentro de la entrada, es muy divertido Cuando los monjes intentan usar sus cerebros ¿Por qué? ¿Esto se mueve ese? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no... A ver, la einoclofobia es el miedo a las muchedumbres, a los espacios o mucha gente, pero necesitan la fobia a los Estados Unidos como tal. Vamos aquí a inventársela, ¿cómo la llamaríamos? ¿Fobia unidense? Traición a la especie. Bueno, lo cargamos y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? mata varios soldados dando explosivos el próximo que venga me lo jolmino, hijoputa ¿todo bien? mierda vale, a dos con explosivos, a ver si encuentro más explosivos a ver si el colega este la va a palmar ahora ¿no hay más explosivos por aquí? ¿en serio? ¿necesito explosivos? literalmente es Estados Unidos tiene que haber explosivos ah, o sea, si los lanzo no, o sea, si los lanzo contra los explosivos, no pero si lanzo los explosivos contra los soldados, sí tío, tengo que ir a comprar ni limpiar tampoco puta vida de tener casa propia es que es una putada mierda un coño me está disparando ¿un coño te crees que eres perro? a ver lo bueno de comprar que bajas en un momento ya lo tienes a no ser que esté a tomar por culo el el supermercado ¡no! ¡no! mira, primo, pirate te acabas por culo con aquaman o algo, colega tú también a ver si está quietecito esto, eh necesito más soldados venga, marchando ¿dónde hay? ¡tú! mierda ah, bueno, ya está todo ¿lo has nadado? no creo que nades, ¿no? no, no puedes nadar no, 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 no ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¡vámonos en la ronda! Ni yo estoy, coño ¡Ay, que están llamas! ¡Que lo iba a pagar! ¡Ataca, por culo perro! Joder, macho, que asco La 12 y media, llevamos una horita Podemos seguir un ratito más Quizá hasta la 1 También tengo que hacer la comida Bueno, aunque me puedo esperar O sea, no llegan hasta... No sé ¿Cómo puede ser que me haya quedado sin explosivos? Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Primero que entro en el otro puto A este no Desaparecen, ¿no? Sí, si caen el agua desaparecen Es Istakil al parecer El agua de esta planeta Es Istakil De esta planeta Hay que ser inclusivo ¡Ojo! Me caen más soldados Soldadito Necesito Necesito uno No puede ser No puede ser No puede ser Que no queden soldados Mira, de hecho Esto Me lo llevo Te calles ¿Me estás diciendo que me he cargado todos los putos soldados? Me he quedado uno Tronco uno No puede ser tan complicado No puede ser tan complicado Esto, Redentor No hace falta esto, pero Tío, tiene que haber alguno Uno Solo pido uno Por cojones tiene que haber uno por aquí A esto no los he matado Pero aquí no hay nada Por un soldado me vas a... Me cago Mira Me cago Ahora pírate Un puto soldado de mierda Me faltaba Para tener la misión al máximo Eso es cebarse Mata Mata Que asco Gresca en la SMCBS Reiter amenaza con dejar los informativos Por un desacuerdo salarial Bueno A nadie le gusta que le paguen menos de lo que le toca Supongo A ver A ver Aumenta La duración La duración del olobo Al escalar Un simple desarmado Para meter La duración del olobo al escalar un simple desarmado El platillo Al siguiente No nos mejoramos el escudo del platillo Porque si no Intermisión Que luego si Luego te puedes divertir un montón Destruyendo todo Todas las putas ciudades que haya ¿Sabes? Ya limpia la cocina Ya la has pasado un pañito Y ya está El barrio de los malditos Valencia Valencia centro Ese es el barrio de los malditos Y Madrid Capital Valencia se dirigirá a la nación De las seis De las seis tardes No sé por qué Soy imbécil a veces Perdón Valencia se dirigirá a la nación A las seis de la tarde La SMCBS Guarda silencio Sobre el contenido Del especial informativo Me como los mocos Ahí de repente Ok Me pica los ojos Este es malo maloso Regimente 2 y 4 Forma a la junción 1 y 3 Take the flank Attack waves Target the infrastructure I want those comm towers Out of commission Support waves Your task is simple Destroy the communist insurgents Holding the television station No beat eating vodka Swilling trotskyite Son of a bitch Is gonna hijack This great nation's God given airways Not on my watch Charge Me lo voy a cargar Lo voy a lanzar la bomba Esa que Incoming from the north SMCBS Will bring you further news As it unfolds Good day John and Jane America From north to south From sea to shining sea This is Bert Wither Coming to you live From a secure SMCBS Studio At an undisclosed location In America's sunshine capital Santa Modesta With a special news bulletin For years America Has been a beacon of hope To the world But today comes disturbing proof Our very way of life Is under attack A great nation devoured from within By a malignant tumor of corruption Yes Tower 2 is being attacked Get them back And hit that Heart Is now cancerous Its benevolent might Bents to a crooked will The insidious nature of this cancer Right after a word from our sponsor Tower 1 is being attacked Your moment has arrived Crypto Pero que hijos de puta Que me estáis inflando Que es tu cabrón A secret affidavit Signed by the chief Of the Santa Modesta Police department Attesting not only To the existence Of these abuses But in their orchestration By an agency Of our own federal government Up to now Many Americans Believe such a thing Could never happen Here in the land of liberty But happened It has What to come After these commercial messages I want my To be honest Targo I order you I order you I don't know I order you It's like Basel You're going down You're going down Little man Sir Capires Ya, ya, ya Genos no estaba enterando La estoy defendiendo De puta madre ¿Quién es este? ¿Eh? Fíjate ¿Cómo que está medio destruida? Barriles explosivos Tengo que matarlo Con barriles explosivos No, que tengo barriles explosivos Me cago en Dios Excelente trabajo, Crypto Buena trabajo, Crypto Uy ¿Qué ha pasado? Tanks Roll in the tanks Chame some American steel Mierda ¿Cómo me cargo yo eso? Entra la dos a la B Así que Mierda No tengo balas Mierda No tengo balas Los cohetes ¿Cómo los van? ¿Cómo los cohetes? Hemos un cohete, haemos un cohete, haemos un cohete, haemos un cohete Recuperate, recuperate, que pasa que falta A ver Necesito munición de esta, pero ya, pero ya de ya Una, dos ¡Eh! ¡Tú! ¡Capitán! ¿Dónde está el cohete? ¿Dónde está el cohete, no? ¿Dónde está el cohete? 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 Voy a buscar munición Para esto A ver Lo bueno de los cerebros es que es eso Se van contagiando entre sí Que no me den munición Se ha dado munición de la otra perro ¿Eso qué coño es? ¿Desde cuándo tienen Iron Man? Al pesado ese como pueda Lo sonro por el culo ¿Quién me ha destruido la torre, cabrones? Tengo que conseguir munición de lo otro O sea, tengo que guardarme la munición esa Como rompaño, creo yo Aunque es que no me viene muy bien Porque es que la primera ronda Vienen todos soldados Entonces me los puedo cipillar muy rápido Pero la zona de los tanques El ejército rechaza a una guerrilla invasora Sobreviven los rehenes de la SMCBS Santa Modesta Sufre daños colaterales No No Es mejor de poca No 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 ¡Tower One is under fire! ¡Let them have it and go! Aquí no viene nadie, cabrones. ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Madre mía, mira esto, mamá! ¡Mamá, mira esto! ¡Yate! ¡No! ¡Eh, venga, van a ir a por los cabrones! ¡Hala! ¡A volar, cabrón! ¡Hasta que hora vas a estar dándolo! ¡Pero por saber a qué hora me voy a comprar y así seguir procrastinando! ¡Joder, macho! ¡Eh! ¡Eh! ¡No sé! ¡Eh! ¡Ah! 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 me voy a quedar con eso! ¡Eh! ¡Ah! 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 bastante! ¡Ah! 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 ¡Ah!